... ...en España, donde más se consume vela... ...es en el mundo religioso fundamentalmente... ...eso no quiere decir que no trabajamos para spa... ...para catering... ...y también para el cine... ...nosotros nos metimos en el mundo de hacer cine... ...de una forma de casualidad... ...hemos hecho aproximadamente unas 15 o 20 películas... ...con nuestra acera en los últimos años... ...esto ya empezó por tiempos de mi bisabuelo... ...que ya lo enfocó su madre, o sea mi tatarabuela diríamos... ...ella es la que introduce el tema de este tipo de negocios... ...de fabricación de velas y derivados de miel... ...y cosas por el estilo... ...estamos enclavados en una situación geográfica... ...que es a los pies de Sierra Morena... ...en que siempre la apicultura ha sido... ...una actividad muy amplia y muy continua en todos los tiempos... ...hay distintas formas de blanqueo... ...nosotros hemos apostado... ...y mantenemos la tradición del blanqueo natural... ...frente al blanqueo más enérgico que es el blanqueo químico... ...dentro de las cofradías... ...las más importantes de España... ...no solamente... ...no solamente de aquí a Andaluzas... ...sino también nos metemos en el... ...en el norte... ...en Palencia, en Zamora... ...en Valladolid... ...en León... ...es un reto diario... ...esto es muy bonito... ...hay muchos problemas que surgen... ...velas que fallan... ...que tienes que estar continuamente a averiguar... ...por qué, el motivo, la razón... ...porque nada es perfecto en la vida".